Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea para combatir la corrupción en México, con qué derecho ellos intervienen en un asunto que corresponde a los mexicanos. ¿Por qué se sitúan como una especie de gobierno mundial y la independencia y la soberanía de los pueblos? Entonces, esas cuestiones se tratan así, abiertamente, porque se requieren reformas. Y yo lo he planteado en un discurso dedicado a Simón Bolívar, hablé de eso, de la integración de América, de todo el continente, que así como se unió Europa, primero como comunidad europea, luego Unión Europea, así tenemos que estar pensando en unirnos en América, no sólo América del Norte, toda América, que es una región muy poderosa en lo económico, en recursos naturales, en fuerza de trabajo, para poder enfrentar enfrentar a otras regiones.